Televisa presenta Por no haberte comprendido Por no pensar Un solo momento en lo que estabas sufriendo, hija Tú no, mi amor No, hija No le pidas perdón a nadie No, mi amor Tú no, hija Nunca Mi amor Ese no debí dejarlo vivo, mamá Ya, Pancho Deja de pensar en Memo La única que tenemos que pensar es en Maricruz En lo que debe estar sufriendo esa pobre muchacha Yo debí de haberle dado todo mi apoyo Todo Pero no lo hiciste Dejaste de hablarle Y ella pudo pensar que no la querías Eso no es cierto, mamá Yo la quiero y ella lo sabe muy bien Yo nada más quería que denunciara a Memo, eso es todo Hijo En eso sí estabas en un error Ya ves, lo ha hecho Eso va a ser peor que si se hubiera callado Mamá No te entiendo, mamá No te entiendo, mamá Ahora eres tú quien está en contra de que lo haya denunciado No Pero por lo único que me alegro es por su tranquilidad Para que ese desdichado no la vuelva a molestar Y que no vuelva a molestar a ninguna otra muchacha Porque si hay un Dios Memo tiene que pagar con la carcel Mamá No sé Siento como si lo único que quisiera era correr a su casa No Tú no te mueves de esta casa No te aparezcas por allá Carmen la puede tomar contigo Y ya te dije que no se lo voy a aguantar más, eh Te juro que si yo agarrara eso otra vez no iba a tener piedra Eso se acabó, Pancho Ya la justicia se ocupará de él Tú no le pones una mano encima a ese muchacho ¿Qué quieres? ¿Que el que vaya a la cárcel seas tú? ¿Y que me quede sin hijo? Ay, Pancho, mira, de hoy en adelante me vas a hacer caso, eh No No, mamá, no voy a dejar a Maricruz Pero si no te estoy pidiendo que la dejes, hijo Solo que te esperes a que pase todo esto Que Memo sea castigado Mira Mientras ese muchacho esté libre, yo no voy a tener paz Nadie me va a quitar este miedo de que me maten a mi hijo Mamá ¿Por qué no comes, Carlitos? No puedo, Timón No tengo ganas Bueno, con no comer no vamos a solucionar nada, hijo Tú tienes que estar fuerte y sano para que ayudes a tu mamá Para que la cuides Porque cuando se ponga bien ya verás que vamos a salir con ella y... ¿Tú crees, Timón? ¿Tú crees que... Que mi mamá no se muera? Bueno, pero... ¿Pero quién te ha dicho eso, muchacho? Se va a poner bien, ya lo verás El doctor me lo dijo Timón ¿No dices que no se deben decir mentiras? Y yo no te estoy mintiendo Caramba Doña Lupe ¿Por qué no descansa? Ande, siéntese Coma algo Yo voy un rato con Alicia Timo Alicia quiere... Quiere que... ¿Por qué no vas a ver si mamá quiere algo? Sí, mi vida Sí, hago Ay, la corazón Timo Yo lo voy a hacer ¿De qué se trata, Doña Lupe? Alicia me ha pedido Que vaya a avisarle al hombre este Pero no, Timo Yo no puedo perdonarlo No lo quiero en mi casa No quiero que mi hija vuelva a verlo No sé qué hubiera pasado Si llego a encontrármelo, Carmen Creo que lo hubiera matado Es lo que se merece ser el dichado Que lo maten A muerte Es mejor dejar que la justicia se encargue de él Ya tu hija hizo lo debido, Ramón Solo nos queda Esperar ¿Esperar? ¿Esperar qué? Que todos se burlen de mi hija Que la señalen Carmen, deja de pensar en ti Por un momento Pensemos en Maricruz Ahora más que nunca Necesita de nuestro cariño Nuestra comprensión De nuestro amor Ay, Ramón Es que si Es que si hay un juicio Dios mío, con qué cara me presento No vayas, Carmen Deja nuestra hija enfrentarse a todo Ella no estará sola Me tiene a mí A su padre Ya no siento ninguna vergüenza, Carmen Me siento muy orgulloso De que lo hayas denunciado Lo único que me duele Es todo lo que ha sufrido nuestra hija Eso sí me duele, Carmen Me duele mucho Víjita ¿Pero qué haces aquí tan solita y a oscuras, mi amor? Nada, abuelita Es que No puedo dejar de pensar ¿Pero en qué? Ay, abuelita Es que algo me deben de ocultar mi mamá y mi tía Ay, pero ¿por qué piensas eso, criatura? Porque mi tía no deja de odiar a mi mamá Si no, para que me lleve a casa de esa mujer No, abuelita Algo muy grande debe haber pasado entre mi mamá y mi tía Y lo voy a averiguar Total Ya nada puede dolerme más, abuelita ¿Tú lo sabes? Dime qué es, abuelita Leonor ¿Qué haces aquí? A mí te estaba esperando ¿Para qué? ¿Sabes que Maricruz denunció al memo? Sí Ay, chatito ¿Y hay algo que no te va a gustar? Maricruz, la divina Maricruz Nos puso de testigos a ti y a mí Sabía que tarde o temprano estuvo a pasar Y que el tonto de Guillermo sí lo metería en otro problema Pero no solo memo, chatito ¿Tú también? ¿Qué, yo? ¿Por qué? Pues sí, tú lo sabías todo Bueno, y tú también Ay, sí, solo que yo no anduve con memo cuando salieron de casa de Angelita aquella noche Y tú sí Tú ayudaste al memo No, 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 eso no es verdad, Leonor Además tú lo sabes, eso es mentira Pero la han tenido amenazada todo este tiempo, chato De todas maneras son culpables Ay, chatito Yo que tú No quisiera estar en tu pellejo Ay, abuelita ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Pero de qué verdad quieres que te hable? Son solo pensamientos tuyos No conoces a Elvira todavía Está resentida con tu padre Ay, mi papá Mi papá no debió decirle nada a Sergio Ay, hija Las cosas suceden y no se pueden evitar Ana, vamos a dormir Tu mamá estaba muy cansada Abuelita De todas maneras yo mañana voy a ir a hablar muy seriamente con mi tía ¿Me puede? Sí, pasa Hoy tuve un día muy pesado ¿Pero qué crees? Vendidos refrigeradores Una lavadora Aparte de un radio ¿Qué lo diría? Estoy resultando un excelente vendedor Maricruz Te juro que ese sinvergüenza va a pagarlo Lo voy a... No, no, Gerardo, eso no Gerardo, por favor Tú no te metas en problemas Es que mereces la muerte Somos desdichados Yo te voy a vengar, hermanita No, no, Gerardo Tú no vas a hacer nada Gerardo Quieres darnos el dolor de verte en la cárcel Vas a echar a perder tu vida Ya la justicia se encargará de castigarlo ¿Y esperas que me quede con los brazos cruzados? ¿Y esperas que me quede con los brazos cruzados? Eso es lo que digo, Gerardo Si de verdad me quieres No hagas nada en contra de Memo Siento tan mal Siento culpable yo también ¿Por qué? ¿De qué, Gerardo? Porque soy tu hermano Soy hombre Soy tu hermano mayor, además Mi obligación era cuidarte Y nunca lo supe hacer Siempre estaba en contra tuya Porque creía que papá no me quería Las cosas Y pensar que solo quería cuidarte del Pancho Hermanita Te quiero mucho Estoy a tu lado No voy a permitir que te hagan daño No lo voy a permitir Maricruz es muy puntual Si no ha venido es que algo le ha de haber sucedido Yo iré hasta su casa, pero... No quieres encontrarte con Gerardo, ¿verdad? ¿Crees que con eso vas a solucionarlo todo? Y ahorita no quiero hablar de Gerardo Está bien Pero solo te pido algo Ve a ver a Maricruz ¿No piensas que a lo mejor ella puede necesitarte ahora? ¿Pudiste hablar con De La Barrera? Sí, ya ríe su declaración previa Me imagino cómo debe estar Espinosa Ana María De La Barrera insiste en hablar contigo De algo puedes estar seguro No voy a tomar el caso Hola, buenos días Maricruz ¿Pudiste dormir? Casi nada Comprendo que no hayas querido ir al colegio Ven acá Ven acá, corazón Siéntate aquí Vamos a quitar esto de acá ¿Quieres desayunar algo? A ver ¿Qué quieres que te haga? No, no, nada tía, gracias Maricruz Nada ganas conseguir atormentándote Ahora Solo tenemos que esperar Al entrar a la delegación Las piernas me temblaban Creí que debía poder hablar Que me desmayaría Por favor, Maricruz Por favor, no No pienses más en eso ¿Cómo puedo dejar de pensar En lo que va a venir, tía? ¿Sabes qué, tía? No pienso ir más al colegio Y eso no va a arreglar nada Van a saber lo que pasó, tía ¿Te imaginas? Cuando Leti y las demás muchachas se enteren Me harán pedazo Será el escándalo más grande del colegio No, mi amor, no Te estás exagerando Las conozco, tía Y la madre superior Y cuando lo de papá Que yo no tenía ninguna culpa Ya ves Estuvieron a punto de expulsarme Ahora sí Ahora sí lo van a hacer, tía Me van a echar del colegio No, no, no Ahora tampoco tienes la culpa, Maricruz Ya encontrarán alguna, tía Dirán que provoque a Memo Que coqueteó con los muchachos Me moriría de vergüenza Mira, 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 Maricruz Lo primero que tienes que grabarte En la mente Es que tú No tienes Es que tú